¡Gracias! 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 La vida es un baile que puede bailar Aunque lo quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta a Maníja Medón Subiendo al latino de esta vibración Cañón, taquito, chilera y tablón El juego se habló de mi corazón Toco el peor, la camiseta es como un dios Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, la camiseta es como un dios Toco el peor, no importa cuál sea el color Si me pintas la cara, hoy no me voy a achicar Aunque me guardas la pena, no voy a sonar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, me amas echarlo dar En ese juego que siento y no pienso parar Yo como el pueblo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta a Maníja Medón Subiendo al latino de esta vibración Cañón, cañón, taquito, chilena y tablón El juego sagrado de mi corazón Toco el peor, la camiseta es como un dios Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, la camiseta es como un dios Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color Toco el peor, no importa cuál sea el color ¡Soga bonito! 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 ¡Soga bonito!